Son las 8.22 de la mañana. En línea telefónica tengo a Rómulo Rux. Él es Secretario General de Cambio Democrático y ahora Presidente, pero temporal del partido. Rómulo, buenos días y bienvenido a Nexnoticias. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la llamada. En efecto, lo que nosotros hemos comunicado hoy es una decisión que tomó el presidente del partido, Ricardo Martinelli, de delegar y asignar las funciones del presidente del partido mientras dure su ausencia temporal fuera del país. Eso está debidamente... Es decir, no es una renuncia, sino que es... Él no ha renunciado y yo dejé muy claro hoy en el programa en donde estuvo en la mañana que la nota del presidente expresamente dice que él no ha renunciado a la presidencia del partido. El estatuto nuestro le permite al presidente del partido en su ausencia temporal designar, delegar y asignar funciones y atribuciones de la presidencia mientras esté fuera del país en este caso. Ok, entonces es algo que está dentro del trámite del partido. Por supuesto. Esto está debidamente establecido en los artículos de los estatutos de cambio democrático en donde cuando el presidente nominal de la junta directiva tiene una ausencia temporal, tiene la facultad de delegar en el secretario general las funciones de la presidencia mientras dure esta ausencia. Entonces, si eres el presidente del partido, ¿quién pasa a ser secretario general? La secretaría general la mantengo yo como secretario general porque es en virtud de que yo soy secretario general de que yo recibo estas facultades mientras se dé la ausencia temporal del presidente. O sea, eso es importante dejarlo claro. El presidente del partido es Ricardo Martinelli, él delega las funciones de la presidencia, de la oficina de la presidencia en el secretario general, que en este caso soy yo. Por último, Rómulo. Yo continúo siendo, Fernando, secretario general del partido y presidente encargado mientras dure la ausencia temporal del presidente. Por último, se está... Hoy, por ejemplo, lo titula la decana estrella de Panamá que pueden ser ustedes el terzo excluso en las negociaciones entre el PRD y el partido panameñista en el pacto de gobernabilidad. Es decir, ¿puede Cambio Democrático hacer alianza con alguno de estos dos partidos? Mira, Fernando, nosotros... Lo primero que es importante decir es que estos temas se van a consultar con la bancada. Lo segundo que es importante decir es que nosotros tenemos todas las opciones abiertas de ir con candidato propio o de apoyar algún candidato PRD o de apoyar algún candidato panameñista. Nosotros estamos ahora mismo viendo cómo se desarrolla este acuerdo de gobernabilidad entre los panameñistas y los PRD, pero por supuesto que los votos de Cambio Democrático van a jugar un rol muy importante para la escogencia del próximo presidente de la Asamblea. Es decir, ¿esas votaciones unánimes no las vamos a volver a ver entonces? Bueno, reitero, este es un tema que tenemos que conversar con la bancada, pero por lo que yo estoy viendo en el panorama político de lo que ha sucedido en ese acuerdo de gobernabilidad y de los problemas que se escucha que hay dentro de la propia bancada del PRD, veo con dificultad que vaya a haber un candidato a la presidencia de consenso como logró Bebi Valderrama. Ok. Bueno, hay mucha tela que cortar de aquí al 1 de julio, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Igual. Rómulo Ruc, secretario general del partido Cambio Democrático.